El presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, entregó obras de rehabilitación que beneficiará a más de 1.8 millones de habitantes. La Avenida Progreso, que contó con trabajos de reciclado y recapego para más de 5.3 kilómetros, forma parte de la Red Vial Nacional, ya que es la principal ruta de acceso al aeropuerto regional, tanto para pasajeros como para turistas. El mandatario, quien ha acompañado de diversas autoridades, entre ellas la del ministro de de Transportes y Comunicaciones, Bruno Yufria, prometió inspeccionar los trabajos de carretera Catacaos-División Bayobar. Seguimos trabajando en la reconstrucción. Partimos lento, pero estamos agarrando viada y lo vamos a terminar. Tenemos mucho que hacer. Hay que hacer trenajes, hay que hacer puentes, hay un nuevo puente en construcción sobre el río Piura. Esta primera obra en el marco de la reconstrucción, la Avenida Progreso, tan importante para conectar Piura con Catacaos. Las obras continúan, ciertamente, porque después tenemos el tramo a Catacaos, incluso hasta Bayobar. Y por otro lado, tenemos el tramo de Suyana-Talara, que también estaba muy afectado y ya empezamos, ya tenemos logrado más del 20%. Con una inversión que supera los 7.000 millones de soles, se espera que esta obra ayude a los más de 9.200 vehículos que circulan por la avenida Progreso. Lenin Vendezuzarate, Noticias en Digital.